Solo la música está en mi corazón Solo la música está a mi alrededor Solo la música puede darme amor Están haciendo un paso a la vuelta de la esquina Se están tomando un vino o ranchando con las vivas Y si no puede así, qué ciudad tan aburrida De tablada a la luz De mapaderos hasta flores De barracas a la boca Mucha carita en la barretal Solo la música está en mi corazón Y la sonrisa La sonrisa De mira a la vida de mi familia De nada más de los padres de mi familia